Si eres de las personas que se preguntan cómo logré conectar mi guitarra a Fortnite, estás en el video correcto, ya que en este video te voy a decir cómo lo logré, qué cosas necesitas y cuánto cuesta más o menos una guitarra. Aunque yo te diría que te esperes un poco porque Fortnite nos avisó que llegan cositas. Y amigos, en este momento somos 88 personas que usan el código BLENDFRESHORN en la tienda de Fortnite. Estamos a 2 de llegar a 90. Y algo me dice que con este video lo vamos a lograr. Yo sé que más de uno que está viendo este video juega aún con control. Ahí. Ok. Es que tengo los botones configurados diferente. Vaya. Sí. Bueno, a ver. Tengo evidentemente el control mal configurado. Que a ver, no está mal jugar así. Yo sé que la mayoría no tiene una guitarra. O a lo mejor tienes una guitarra y quieres conectar a Fortnite pero no sabes cómo. Pero a ver chicos, este video evidentemente es para la gente que tiene una guitarra guardada en su cuarto y quiere saber cómo conectarla a Fortnite. Vale, lo primero que debo comentar es que solamente funciona por ahora para la gente que juega Fortnite en PC. Si juegas en Nintendo Switch, Xbox o la Play, lamento decirte muchacho que por ahora no se puede. Pero ojo, por ahora. Pero si eres como yo, que no se puede esperar a que Fortnite saque una guitarra o algo así, no te preocupes. ¿Tienes Fortnite en PC? ¿Tienes una guitarra de la marca Xbox? Porque eso sí chicos, si tienes una guitarra que sea de Wii o de PlayStation, tampoco funciona. Lo siento, de verdad lo siento. Bueno chicos, se me olvidó comentar que si tienes una guitarra genérica, puedes conectarla y de igual manera puede funcionar. Hay muchísimas por Mercado Libre o algunas otras páginas que la verdad desconozco, pero sé que hay algunas guitarras que no son de Xbox, no son de Nintendo Switch, no son de PlayStation y que funcionan completamente en la PC. Así que chicos, una vez más necesitas una PC, una computadora, un Fortnite, ganas de jugar muy bien, una guitarra de Xbox. Solamente faltaría una sola cosa. Esto de aquí. Editor, un zoom super épico. Chicos, esto que estás viendo es un adaptador que yo compré en Amazon, que va conectado a la computadora y sirve para que tu guitarra, o bueno, realmente cualquier control de Xbox antiguo, funcione. El aparato lo estás viendo en pantalla, se llama Killu Receptor para Xbox Game Adapter Negro ABC PC Receptor Controlador de Juegos Adaptador Inalámbrico Consola para Xbox 360. De todos modos, el link se encuentra aquí abajito para que le des clic y te vaya directamente a la compra. ¡Ojo! Cuidadito porque ninguna marca me está patrocinando por decir esto. Simplemente lo hago por el amor al arte y para que más gente pueda conectar sus guitarras a Fortnite Festival. Gracias. Una vez que te llega el aparato como a mí, lo conectas, tranquilo. Después de eso conectas tu guitarra y después viene un paso bastante importante. Hacer que la PC reconozca la guitarra como un control de Xbox. Chicos, de verdad me siento como en un tutorial de estos de loquendo. Ahora mismo me encuentro en la PC y tenemos que poner dispositivos y te aparece esta ventana. Cuando tú conectas tu guitarra, te tiene que aparecer aquí que conectaste... Es más, no me sé explicar, te lo enseño. Entonces conectamos esto así y tendrá que salirte algo como esto. Una vez que conectaste tu dispositivo que compraste y prendiste la guitarra, te tiene que aparecer esto, otros dispositivos, dispositivo desconocido. Si te aparece eso, vas muy bien. Ahora le tienes que dar clic derecho, propiedades, controlador y actualizar controlador. Después de eso le pones en buscar controladores en mi equipo, elegir en una lista de controladores disponibles en el equipo y una vez que estás aquí, bajas y buscas el que dice Xbox 360. Pero tiene que decir periférico, importante. Periféricos de Xbox 360. Y normalmente tiene este controlito. Le picas aquí, le das siguiente. Yo lo tengo como controlador inalámbrico de Xbox 360 mediante kit de carga y juega. Siguiente. Le pones que sí y listo. La guitarra ya la reconoció. Y ahora va el paso más importante. Hacer que tu guitarra reaccione a Fortnite. Porque si yo hago esto, no, no funciona. Si al momento de conectarla tu guitarra no reacciona al Fortnite, es porque quizás tengas un mando como yo conectado a la PC. Lo quitamos, desconectamos el aparato, lo volvemos a conectar y listo. Funciona. Yo muevo la guitarra y se mueve en Fortnite. Pero hay un pequeño problemita ante esto. Ya lo verán más adelante. Una vez que tienes tu guitarra conectada, ahora es momento de configurar tus botones. Para eso te vas arriba a la derecha, le das en ajustes. Y esto es lo que les digo. Si su guitarra tiene una de estas palancas, se les va a complicar muchísimo hacer estos pasos. Pero no pasa nada, que lo vas a conseguir porque yo lo conseguí. Le das en ajustes. Vamos que tú puedes, vamos que tú puedes. Perfecto. De ahí nos pasamos aquí, esta sección del control. Bajamos lo más que podamos. Y una vez que tengamos esta opción, tienes que dejarlo tal cual lo tengo yo. Carril 1A, carril 2B, carril 3Y, carril 4X, carril 5LB. O sea, en resumen, primer carril, segundo carril, tercer carril, cuarto carril, cinco carril. Y si te preguntas cómo sacar la sobrecarga, yo normalmente le puse hacia abajo el gatillo o el rasgador. Y ahí aparece que es hacia abajo. Y listo chicos. Yo les recomiendo que cuando quieran entrar a Fortnite y buscar canciones, apaguen el aparato. Porque si no, la guitarra como que descontrola el Fortnite. Así la hago yo, la apago un segundo, me meto a Fortnite Festival. Y así nos estaba moviendo todo el tiempo. Otra cosa que estaba pensando es que no es importante conectar la guitarra para cambiar los botones de los carriles. Pero yo lo hice para que realmente verifique que lo esté haciendo bien. Y como pueden ver chicos, me estoy dentro del fuego. Oh, esta es nueva. Una canción nueva chicos. Genial. Y simple. Con eso tendré que estar. Ahora sí, una vez que inicias la música, puedes volverla a conectar. Ahí se escuchó como lo conecté, como lo reconoció. Y ahora sí, a bloquear. Vamos a ver qué canción es esta. Seguramente tiene copyright, así que no van a escuchar nada. O por lo contrario, saltamos esta canción y nos vamos a la siguiente. Sí, nos vamos a la siguiente. Ahora sí chicos, pasemos con esta canción de Epic Games completamente nueva y que nadie ha tocado. Es broma, según yo nadie. O según yo, así han tocado, no sé. Vale, vale, me gusta el flow, eh, me gusta el flow. Qué malo soy, eh. Bueno, creo que según yo, esa canción ya estaba, eh. Creo que la recuerdo, no sé la verdad. Vamos a ver. Vamos. una rola de buena rola muy buena canción muy, muy, muy buena muy divertida, bastante rápida medio difícil pero ahí lo tenemos, 71 mil puntos let's go y chicos, de esa manera se puede conectar la guitarra a Fortnite, bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, si te gustó, deja tu like, comenta comparte este video, y si tienes a alguien que tenga una guitarra de Guitar Hero, dile pásale este video y coméntale que puede conectarla ahora mismo, mi nombre es Clan Frasión, y nos vemos en el escenario ¡Ven, ven, ven, ven!